de la ciudad de la ciudad de Lina, bienvenida, qué rico tenerte acá. Mil gracias a ti por la invitación. Cuéntanos inicialmente, Lina, cuál es ese contexto por el cual ustedes deciden crear Mujeres TIC. Nosotros, como mencionaste, somos diez mujeres que venimos trabajando desde hace un año en el tema y es porque nosotras mismas también nos hemos visto con este tipo de estereotipos que nos categorizan en una cosa o en la otra. Entonces, a raíz de esto, hemos creado un grupo, una iniciativa muy linda que se llama Mujeres TIC, en donde trabajamos por cerrar esas brechas de género, por la equidad de género y por apuntarle a uno de los objetivos de desarrollo sostenible que precisamente es la igualdad de género. Y es que definitivamente no podemos hablar de sostenibilidad si no incluimos ese 52% de la población que somos las mujeres. Lina, cuando hablamos de esas Mujeres TIC, ustedes deciden apostarle a unos pilares, definir cuál va a ser ese propósito, esa misión de vida. Cuéntenos de qué se trata. Así es. Mira, nosotros trabajamos varios, bajo tres propósitos, tres pilares fundamentales. Uno, es todo el tema de crear conciencia, de hacer conciencia de que este tema es importante y que debemos trabajarlo juntos. El segundo es un tema de inspiración, porque pensamos que en la medida que tengamos modelos a seguir, mujeres que lo han logrado, como las del video que nos mencionaste, logramos nosotros también inspirarnos y decir, si ella puede, yo también puedo hacerlo. Y un tema de transformación, porque pensamos que es un tema también cultural, es un tema de eliminar estereotipos, eliminar paradigmas, eliminar micromachismos. Entonces, a través de la transformación cultural y que las personas generen conciencia, se inspiren de otras mujeres, podemos lograr una mejor transformación en estos temas. Miremos estos datos para que tomemos conciencia que esto realmente nos pasa y que es importante tomar acciones concretas. Según la UNESCO, mujeres en las TIC, en el mundo, son solo el 3%. Mujeres en las ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, solo el 5%. En ingeniería, manufactura y construcción, solo el 8%. ¿Qué es lo que pasa entonces a la hora de ofrecer estos programas? ¿Por qué las mujeres no se sienten incluidas o por qué sienten esa brecha, esa barrera a la hora de acceder? Incluso esas cifras que mencionas son muy importantes. Si bajamos un poquito las cifras a Medellín, solamente el 34% de las mujeres en Medellín aspiran a este tipo de carreras STEM. Eso es muy poco en comparación a lo que serían los hombres. En ese orden de ideas, pensamos que el tema de los estereotipos y desde que pequeñas nos dicen, usted no es buena en matemáticas, no vaya a estudiar ingeniería. Entonces ya se generan unos sesgos que impiden que las mujeres pensemos más allá de eso que nos están diciendo. De hecho, hay un estudio que dice que las niñas desde los cinco años ya no sueñan con ser astronautas ni científicas, porque incluso los mismos papás, cuando somos pequeñas, ¿cuál es el regalo que te daban a ti? Probablemente cosas de casa, de hogar. ¿Y a los niños qué les dan? Les dan el microscopio, les dan el telescopio, les dan el computador. Entonces desde pequeños ya nos están sesgando. Entonces por eso te mencionaba, era un tema de transformación cultural. De cómo entonces yo a mi hija también le regalo Legos y también le regalo el supermicroscopio para que ella quiera ser la científica que sueña. Es no cerrar las alas, darles otras posibilidades y hacerles creer y que confíen que ellas también pueden hacerlo. Completamente. Los juguetes son lo que denominamos pedagogía pública. Por eso pensemos muy bien a la hora de regalar estos objetos a niños y niñas que desde temprana edad, por ejemplo, en el caso de los niños con las nuevas masculinidades sientan que está bien jugar a ser tiernos, a que sientan miedo, a que tengan esas posibilidades de expresarse. Y las niñas a dirigir, a tomar el liderazgo. Eso es bien, bien importante ese tema que tocas, Lina. Finalmente, cuéntanos esas experiencias que trabajan para inspirar niñas y mujeres. ¿Cuáles son esas acciones concretas que hoy ustedes están movilizando? Mira, una es comenzar a visibilizar esas mujeres que ya lo han hecho para que se conviertan en modelos a seguir y modelos de inspiración. Segundo, lo que buscamos también es un tema de mentorías cruzadas. Buscamos que entre nosotras mismas nos desarrollemos y desarrollemos diferentes habilidades, tanto a prueba de futuro como las técnicas, porque las a prueba de futuro son las que, pase lo que pase, ellas van a permanecer. Y yo creo que de los factores más importantes es apoyar a la ciudad y al mundo en esa transformación que buscamos. Que no hayan sesgos, que no hayan estereotipos y que realmente las mujeres seamos lo que cada una desee ser. Ella es Lina Uribe, una mujer TIC, una mujer real que hoy apuesta a la ciencia y a la tecnología porque entiende que ese es el camino para dejar esas brechas y trabajar por la equidad de género. Lina, muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes, a ese grupo de mujeres valientes que se le han medido a esta tarea de transformar el mundo desde su alcance. Muchísimas gracias y de hecho invitamos también a los hombres, esto es un trabajo en conjunto, no solamente desde las mujeres, sino que en conjunto podemos cambiar estas formas de ver la vida.